Ya es martes, martes 4 de abril, 4 de mayo, perdón ya, 4 de mayo del 2021. Un mes y año difíciles, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes, difíciles, complicados y preocupantes en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas sanitarios con esta pandemia, con este coronavirus. Por supuesto, en temas de corrupción e inseguridad. Corrupción que, pues, no acaba. Corrupción que a pesar de los discursos, que a pesar de los compromisos, que a pesar de los esfuerzos, esto no para. Las prácticas siguen, siguen y siguen. Lamentablemente, así, así las cosas. En todos los rincones de nuestro país, la corrupción sigue presente. Y, de la mano, como siempre se los he dicho, la inseguridad. La inseguridad. Triste y, lamentablemente, una realidad. Y, bueno, los temas de inseguridad imparables. Las muestras de músculo de los diferentes grupos criminales. Las muestras de músculo, en los diferentes rincones de nuestro país. Y todo por este tema de corrupción. Asesinatos, secuestros, extorsiones, violación de mujeres. De todo. Desplazamientos de familias. De habitantes de las diferentes regiones, poblaciones, comunidades, o lo que usted quiera. De donde son originarios. Muchos, cuando bien les va, pues salen de su pueblo. Abandonan su lugar de origen. Para buscar suerte en otro lugar. En otro rincón de nuestro país. De lo contrario. Tienen que salir del mismo país. A pedir, a solicitar asilo. En otros países. Lamentablemente, una realidad. Una realidad que se vive día a día. Una realidad que, desgraciadamente, así, así es. Usted la sabe, usted la vive. Usted, usted la conoce. Constantemente, habitantes de los diferentes rincones en nuestro país se quejan. Denuncian. El ser víctimas de los grupos criminales que operan en sus lugares de origen. De los grupos criminales que son los que tienen el control, como ellos mismos les llaman, de las plazas. De los municipios. Y los habitantes, aunque pidan el grito, aunque pidan el apoyo, aunque exijan justicia y seguridad, las autoridades los ignoran, las autoridades los olvidan. En tiempos electorales, como es en estos momentos, en estos momentos, los políticos van y tocan a su puerta. Los políticos van, llegan hasta su casa a pedirle el voto. Y le ofrecen y se comprometen y dicen que van a hacer y que van a cambiar, que van a mejorar las condiciones de vida, que van a mejorar las condiciones en todos los sentidos. Pero eso es siempre. Cada tres años que hay elecciones, el mismo discurso, los mismos compromisos. Y a una vez, una vez que votaron y ganó el candidato, el político ya no regresa jamás, ya no regresa a visitarlo. Ya no regresa a cumplir los compromisos. Ya no regresa en lo absoluto a darle seguimiento. Cuando menos, agradecerle el haberlo hecho presidente municipal, diputado local, diputado federal o demás. Y lo digo de verdad con conocimiento de causa. Hemos visto y hemos conocido de diferentes lugares, familias que operaron, ayudaron, hicieron compromiso con los políticos y que incluso, luego de estos buscarlos, pues, son hasta agredidos, hasta denunciados y hasta carpeta, por supuesto, de investigación luego tienen. Así, como usted lo escucha. Y recuerdo un caso claro, recuerdo un caso claro de un político donde un operador, luego de haber, pues, ganado en las elecciones, el operador para un político X. Este lo buscó y en respuesta a su solicitud fue que le echaron a la policía. Lo estaban denunciando por amenazas y demás. Así como usted lo escucha. Pero bueno, así las cosas. El día de ayer, lamentablemente, si usted se dio cuenta, en la Ciudad de México, por allí cayó un tren, se registró un accidente lamentable, un accidente lamentable donde cae, a ver si por ahí producción si tiene, nos pueden apoyar con algunas imágenes de esto, cae un tren del metro, de la línea 12, lamentablemente, en este, en este hecho, de una obra, incluso, por allí reciente, que se le atribuye a Marcelo Ebrard, de manera sorpresiva, cae desde lo alto y pierden 19, pierden la vida 19 personas. Y más de 70 quedaron lesionados en este, en este siniestro en la Ciudad de México, que incluso en un momento, en un determinado momento, se interrumpió el rescate. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, capital de nuestro país, informó que fueron 19 personas las fallecidas por el desplome de una trave en las vías elevadas del metro en la Ciudad de México. El accidente tuvo lugar la noche de lunes, entre las estaciones Olivos y Tezonco, de la línea 12 del metro. Obra emblemática del gobierno del hoy Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, indicó que son 15 las personas fallecidas y 70 personas las heridas, con base, con información de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. La misma dependencia informó a la prensa que son 19 muertos, 14 de ellos al exterior y 5 al interior del metro. Del total de heridos, 24 fueron llevados a hospitales y el resto se retiró del sitio por su propio pie. La jefa de gobierno indicó al filo de la medianoche que estaban suspendidas las labores de rescate en tanto arribaba una grúa para repuntar o apuntalar la estructura colapsada. Esas imágenes que usted está viendo en pantalla son precisamente las imágenes de este lamentable y trágico y trágico accidente que se registró el día de ayer por la noche en la ciudad capital de nuestro país donde, repito, lamentablemente ya de manera oficial pierden 19 hasta el día de ayer, pues, que obtuvimos esta información, 19 personas fallecidas y más de 70 personas heridas. Más de 70 personas heridas. Que esto pudiera todavía cambiar, pues, luego de que las autoridades de la Ciudad de México, pues, den a conocer las cifras ya completas y de manera oficial, que seguramente lo está haciendo o lo hizo ya por allí ahorita, hace unos minutos, el presidente de la República, seguro, digo porque es parte precisamente de los temas que el presidente de la República luego no deja, no deja pasar. Pero estaremos pendientes para seguirle dando información sobre este y seguimiento, por supuesto, de este triste, lamentable y trágico accidente registrado el día de ayer por la noche en la capital de nuestro país al caer, repito, un tren de El Metro desde, pues, una vía alta. Lamentablemente, 19 personas han perdido la vida. Una obra, una obra de las recientes prácticamente en la capital de nuestro país. Y, bueno, donde también se ha dado de que hablar es en el Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados ha tomado por allí el tema de las amenazas, amenazas que hace el gobernador del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, en contra de una diputada del PT. El Congreso, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, ha tomado, ha tocado el tema allí, en este Congreso de la Unión. Luego de que, pues, el, fíjense nada más, el gobernador del Estado de Michoacán en últimas fechas, ha, se ha desatado en últimas fechas, ha dado mucho de qué hablar, pues, ha estado incluso en todos los medios de comunicación. Ha ocupado por allí incluso las principales planas de todos los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros. amenazas, intimidaciones, agresiones y demás por parte del titular del Ejecutivo de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Y vamos, incluso, si usted me lo permite, acompáñeme a ver precisamente este tema que ha sido tomado en el Congreso de la Unión. Del grupo parlamentario del PRD en esta Cámara, haciéndole el trabajo sucio al PAN, pues, es lo mismo que está haciendo el gobernador de Michoacán. O sea, como están a punto de desaparecer y les dieron a cambio algunas candidaturas, pues, como Judas, cuando les dieron a cambio algunas monedas por traicionar a su líder, aquí están traicionando al pueblo. Yo me sumo a los dichos de la diputada Margarita. Ahora el primero en que debe estar atento a que no le toquen ni con un pétalo de rosa a Mari Carmen es el propio gobernador de Michoacán que se equivocó en su rabia y desesperación. Envió esos mensajes que yo leí. Y de verdad que fue una actitud deplorable, una actitud cobarde, una actitud que no puede dejarse pasar como si no hubiera sucedido. Y entiendo y me sumo también a las felicitaciones y reconocimiento que hace Margarita a la diputada Dulce María Sauri Riancho por cómo haya enfrentado este tema, pues, defendiendo el fuero de una compañera de esta Cámara de Diputados. Esas actitudes tampoco debiesen quedar impunes. Eso sobrepasa los límites de la violencia política de género. La amenazó. Le dijo que le faltaba poco para dejar de ser diputada. En el distrito que él representó, en el municipio que él mal gobernó y donde sin duda tiene una relación con el crimen organizado. Así es que vamos a estar atentas y por eso mi inicio, al inicio de mi intervención hice referencia para decirle a Mari Carmen que estamos con ella. Y así debiésemos estar todas y todos. ¡Qué cobarde! ¡Qué cobarde actitud la del gobernador de Michoacán! Con eso digo todo. Así, así se tocó el tema precisamente en el Congreso de la Unión el día rey de ayer. Los diputados se solidarizan con la diputada Mari Carmen luego de las amenazas precisamente de Silvano Aureoles Conejo en contra de esta diputada federal petista y originaria allá del oriente del estado también por allá en Zitacuaro, Michoacán el lugar bastión del propio Silvano Aureoles Conejo. Este municipio que fue adoptado por el propio Silvano Aureoles Conejo porque no es originario de allí no es nativo de allí pero sí, allí hizo carrera política allí fue presidente municipal diputado local y ha ocupado varios puestos de elección popular pero en fin, así, así las cosas y bueno, vamos a hacer un recorrido